La soledad, la vida, mi alma Hace tiempo que no tengo calma Pues la fable sombra de tu amor Hace que me invadirme ¿Dónde estás con misericordia? En tus ojos quiero arder una vez más Mi corazón está frío Pues el tuyo ya no es mío Derrite el cielo que hay en mí Ojos de fuego regresante ¿Dónde estás con misericordia? En tus ojos quiero arder una vez más ¡Gracias! 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 Tus ojos, quiero arme, una vez más